A las 2.14 del 14 de noviembre de 2025, la misión era clara. Borrar del mapa la terminal logística de Novorossik. Pero la tripulación del sistema Neptune MD tenía las manos congeladas sobre los controles. La orden era estricta. Silencio total. No temían a la artillería rusa en el frente, sino a lo que cruzaba justo sobre sus cabezas. El satélite espía ruso Condor FKA estaba pasando justo encima de ellos en ese exacto segundo. Si el camión emitía una sola señal de radio o encendía el motor antes de que el ojo espacial pasara, no solo fracasaría en la misión. Estarían muertos en seis minutos. Estaban atrapados en una trampa matemática. Pero para que el nuevo misil Long Neptune acertara su blanco a 300 kilómetros, necesitaba descargar un mapa térmico de alta resolución del objetivo. Sin ese archivo, el misil volaría ciego. Pero la interferencia electrónica rusa había estrangulado su conexión satelital. Carga al 82%. Se ha congelado, dijo el artillero con voz tensa. Tenían una ventana imposible. Debían terminar la descarga y disparar antes de que el satélite los viera, o esperar y perder la oportunidad de sincronizarse con el ataque principal. La descarga seguía incompleta. Si transmitían ahora para acelerar los datos, el satélite los detectaría. Si no hacían nada, la misión fracasaba. Pero el Neptune VD no era cualquier misil, era una evolución forzada por la necesidad. El buró de diseño había alargado el fuselaje para acomodar tanques de combustible extra dándole un alcance monstruoso de mil kilómetros. Pero la verdadera diferencia está en la nariz. Reemplazaron el radar activo antiguo, que emite señales y delata su posición, por un buscador de imágenes infrarrojas vacío. Este sistema no busca un punto en un radar, compara lo que ve con una biblioteca de imágenes satelitales precargadas para navegar. Es indetectable. Es un fantasma. Pero esa ventaja es ahora su maldición. Sin el mapa térmico de alta resolución de Novorossic cargado en su memoria, el misil es solo un tubo de aluminio ciego de 870 kilos lleno de explosivos de alta potencia. A las 2.15 am, la señal de alerta del receptor pasivo se volvió un tono continuo. El satélite Condor FKA pasaba justo sobre sus cabezas. Durante 45 segundos eternos, la tripulación se quedó inmóvil en la oscuridad, rezando para que el camión frío no contrastara con el suelo del bosque. Si el satélite tomaba una foto térmica ahora, verían los misiles antes de salir. El tono se apagó. El satélite había pasado. Tenemos luz verde. Ventana de lanzamiento. 90 segundos. Gritó el comandante, rompiendo el silencio. La descarga del mapa nunca terminó. El artillero tomó una decisión desesperada. Modo inercial puro. Ingresó manualmente las coordenadas finales, confiando en que los giroscopios de fibra óptica mantendrían el misil en curso durante 900 kilómetros hasta que el buscador óptico pudiera intentar reconocer el objetivo por sí mismo en los últimos segundos. Era un disparo a ciegas. El cargador automático zumbó alineando el primer tubo. El manual del Neptune exige una pausa de 60 segundos entre lanzamientos para que el humo de escape se dispersa y no ahoga el motor del siguiente misil. Si disparas demasiado rápido, el calor puede fundir los sensores del misil vecino. El comandante miró el reloj. Si esperaban 60 segundos entre cada uno de los cuatro misiles, tardarían cuatro minutos. Para entonces, los datos del satélite ya habrían sido procesados en Moscú y los misiles Iskandar rusos ya estarían volando hacia ellos. Olviden el manual. Ordenó. Intervalo de fuego, 15 segundos. Iban a arriesgarse a quemar la plataforma para sacar los pájaros antes de que cayera el martillo. A las 2.16.05, el primer Long Neptune rugió saliendo de su contenedor. El motor impulsor de combustible sólido iluminó el bosque oscuro como un flash fotográfico gigante. Para el satélite espía ruso encima de ellos fue como encender una bengala en una habitación oscura. Ya no eran invisibles. El artillero, con los dedos temblando sobre la consola táctil, autorizó el segundo lanzamiento violando los protocolos de seguridad. El segundo misil salió a las 2.16.20. Solo 15 segundos después, el calor acumulado en los tubos de lanzamiento disparó las alarmas de temperatura crítica dentro de la cabina. La columna térmica que se elevaba hacia el cielo era ahora un faro de 40 metros visible para cualquier sensor infrarrojo en órbita. El tercer misil salió a las 2.16.35. La onda de presión de lanzamiento secundió el camión de 30 toneladas, gritando al monitor del conductor. Ya nos vieron, gritó el oficial de guerra electrónica. Su pantalla mostraba que el radar de un caza Su-30 ruso patrullando a 150 kilómetros de distancia acababa de cambiar de modo búsqueda a bloqueo. Faltaba uno. El conductor revolucionó el motor diésel con el pie listo para pisar el acelerador a fondo. El cuarto y último Neptune salió a las 2.16.50. Antes de que el misil dejara el rail por completo, el conductor soltó el embrague. El vehículo se lanzó hacia la carretera forestal mientras el aire detrás de ellos todavía ardía. Habían revelado su posesión a todo el distrito militar del sur de Rusia, pero cuatro fantasmas subsónicos volaban ahora hacia Novorossik a 900 kilómetros por hora. A las 2.25, el líder del escuadrón Neptune dejó la tierra firme y entró en el Mar Negro, pero no subió a 8.000 metros como un cohete balístico, hizo lo contrario. El altímetro láser del misil leyó la superficie del agua y ordenó una inmersión suicida, estabilizándose apenas 5 metros sobre las olas. A esa altura, el rocío del mar golpeaba la lente del sensor óptico. Volar tan bajo es la única forma de esconderse debajo de la curvatura de la Tierra para evitar los radares S-400 en Crimea, pero al entrar en el mar entraron en la zona muerta. Rusia ha convertido el Mar Negro en el entorno de guerra electrónica más denso del planeta. Sistemas Murmansk-BN bombardeaban todas las frecuencias de radio con ruido blanco. La computadora de a bordo de Neptune intentó triangular su posición con satélites GPS. Nada. Intentó cambiar a GLONASS. El sistema ruso. Bloqueado. Intentó usar Galileo, el sistema europeo. Interferencia total. En menos de 500 milisegundos, el misil entendió que estaba sordo y ciego electrónicamente. Ahora dependía exclusivamente de sus giroscopios de fibra óptica. Durante la próxima hora, el misil tendría que volar 600 kilómetros sin una sola corrección externa, confiando en que una desviación de 0.1 grado significaría golpear el agua o fallar el objetivo por kilómetros. Era un vuelo de fe matemática a través de una tormenta electrónica. Mientras los misiles ucranianos rozaban las olas en silencio de radio 40 kilómetros adelante, en los acantilados que protegen la bahía de Novorossik, el sistema de defensa aérea más temido del planeta cobró vida. El radar de gestión de combate 92 N6C Gravestone del batallón S-400 barrió el horizonte. Hasta ese momento, la curvatura de la Tierra había escondido los Neptunes. Pero a las 2.38, al acercarse a la costa, los misiles asomaron la nariz por encima del horizonte del radar. El operador ruso vio a cuatro puntos débiles parpadeando en el ruido de las olas. El S-400 Triumph estaba diseñado para matar satélites y cazas a 400 kilómetros, pero usarlo contra objetivos que vuelan a cinco metros del agua es como intentar aplastar cucarachas con un martillo. Aún así, el sistema es letal. El ordenador de tiro asignó automáticamente un misil interceptor 48 N6DM al Neptun Leader. Estos interceptores son bestias hipersónicas de 7.5 metros de largo. Aceleran a más de 6, 7 mil kilómetros por hora. No hay escapatoria cinética. Si el radar mantiene el bloqueo, el impacto es una certeza matemática. A las 2.38.15, la Tierra tembló cuando los tubos verticales escupieron fuego, y los interceptores rusos salieron disparados hacia la estratosfera para ganar energía antes de picar sobre sus presas. El Neptun volaba a 900 kilómetros por hora. El interceptor ruso venía hacia él a 7 mil kilómetros por hora. El tiempo de vida restante del misil era de 22 segundos. A las 2.38.30, el receptor de alerta radar en la nariz del primer Neptun gritó en código binario. No podía girar lo suficientemente rápido para esquivar algo que se movía a Mach 6, pero los ingenieros de Kiev habían programado una contramedida suicida basada en la física del radar. En lugar de subir o girar, el Neptun hizo lo impensable. Bajó. El altímetro láser medió la distancia al agua. 5 metros. 4 metros. 3 metros. A esa altura, el misil volaba dentro de la espuma de las olas. El interceptor ruso 48N6DM bajó en picada desde el cielo buscando el reflejo del radar del Neptun. Pero a 3 metros de altura, el radar del interceptor se confundió. No podía distinguir el metal del misil del ruido de las olas del mar. Para el misil ruso, el Neptun se había fusionado con el océano. El primer interceptor ruso, cegado por el reflejo del mar, pasó a 20 metros sobre el Neptun y detonó su ojiva de fragmentación por proximidad demasiado tarde. La onda expansiva golpeó al misil ucraniano como un puñetazo de dios. El fuselaje del Neptun crujió. La presión del aire casi apagó la turbina. El misil cayó peligrosamente hacia el agua, su panza rozando una ola, levantando una estela de vapor. Por un milisegundo pareció que se estrellaría, pero los giroscopios corrigieron violentamente el cabeceo. El misil se estabilizó, bañado en agua salada y continuó volando. Había sobrevivido al martillo. Ahora estaba dentro de la guardia del enemigo. Mientras el misil líder se estabilizaba, tras la evasión, el segundo y tercer Long Neptune entraron en la zona roja. Con sólo 15 segundos de retraso, la tripulación del S-400 que seguía buscando en las alturas cometió un error fatal. Ignoraron el ruido a nivel del mar, pero una batería Pansir S1 estacionada en el muelle de carga no lo hizo. Su radar de búsqueda captó tres contactos rápidos abriéndose en abanico. Pero aquí es donde la inteligencia artificial del Neptun brilló. En lugar de volar en fila a India, lo que permitiría al ruso derribarlos uno por uno como en una galería de tiro. Los misiles se comunicaron entre sí. El misil 2 viró bruscamente a la izquierda, hacia los tanques de combustible. El misil 3 viró a la derecha hacia los diques secos. El misil 1 se mantuvo en el centro. El comandante del Pansir entró en pánico. Su sistema puede rastrear cuatro objetivos, pero sólo puede disparar a uno a la vez en modo de cañón. La torreta giró frenéticamente. Si disparaba al de la izquierda, el de la derecha lo mataría. Si disparaba al de la derecha, el del centro pasaría. La torreta de 30 toneladas gimió bajo el esfuerzo hidráulico, tratando de girar 140 grados en dos segundos, demasiado lento. Para cuando los cañones estuvieron alineados, los Neptuns ya se habían escondido detrás de la silueta masiva de los cargueros atracados. A las 2.49 horas, el Neptun líder estaba a sólo 4 kilómetros del objetivo. Aquí terminaba el sigilo. Aquí comenzaba la fuerza bruta. Cuatro sistemas de defensa de puntos diferentes convergieron sobre él. No sólo los Pansir. Los buques de guerra rusos atracados en el puerto activaron sus Siwis AK-630, cañones rotativos de seis tubos. El aire se llenó de plomo y tungsteno. Los próximos 20 segundos decidirían si la operación era un éxito histórico o chatarra humeante. El operador del Pansir tenía una última oportunidad. En su pantalla térmica vio el punto blanco del escape del motor del misil acercándose. El Neptun volaba a 10 metros de altura, usando una fila de grúas como escudo, ocultándose y apareciendo entre las estructuras de acero. Lo tengo saliendo de la cobertura. En 3.2. El artillero presionó el pedal de fuego. Dos cañones automáticos de 30 milímetros escupieron 5.000 balas por minuto. Una pared sólida de trazadoras verdes cortó la oscuridad, diseñada para triturar cualquier cosa que volara a través de ella. A las 2.49.15, el Long Neptune Leader emergió entre las grúas exactamente donde el operador del Pansir temía, pero mucho más rápido de lo que sus reflejos humanos podían procesar. El sistema ruso disparó sus dos misiles 57E6 restantes en pánico. Los motores de los interceptores iluminaron un muelle, acelerando a Mach 3 hacia el punto de encuentro. Pero el Neptun ya estaba en su fase terminal. Una picada de muerte súbita. Su altitud bajó de 15 metros a 3 metros en menos de un segundo. Los misiles del Pansir pasaron rugiendo por encima, confundidos por el reflejo del radar en los contenedores de metal apilados. Sus espoletas de proximidad no detonaron. Abajo, los marineros rusos en la cubierta del buque de desembarco, Olenegorsky Gornyak, intentaron usar sus rifles de asalto, disparando inútilmente al aire. Habían recibido la alerta 30 segundos antes, pero mover un barco de 4.000 toneladas toma media hora, no medio minuto. Eran espectadores en su propio funeral. El cañón rotativo AK-630 del buque escupió una última ráfaga de 300 balas, pero el Neptune pasó por debajo del arco de fuego. A las pared exterior del tanque de almacenamiento 4B, la ojiva penetrante de 260 kilogramos no detonó al instante. Atravesó la primera capa de acero, luego la segunda y finalmente se activó 4 milisegundos después, ya sumergida dentro de 5.000 toneladas de combustible diésel marino. La explosión no fue fuego al principio, fue presión hidráulica. El tanque se infló como un globo de metal antes de rasgarse por las costuras. Una ola de combustible líquido atomizado salió disparada hacia afuera, cubriendo a los operadores del Panzer y a las defensas cercanas. Un milisegundo después, el detonador secundario encendió la mezcla. El muelle entero se convirtió en una bomba termobárica al aire libre. Con el puerto iluminado por el combustible ardiendo del primer impacto, los tres Neptunes restantes ejecutaron su sentencia final a las 2.49.45. Ya no necesitaban sigilo, necesitaban violencia coordinada. El Neptun 2, detectando las emisiones frenéticas del radar S-400 que intentaba reconectarse, se sacrificó, se lanzó directamente contra la antena de control de tiro 92 N6C. El misil fue interceptado por un Panzer a 200 metros del objetivo, pero la lluvia de Shrapnel hipersónico destruyó los paneles de radar ruso. La defensa aérea quedó ciega. El Neptun 3 se impactó cinco segundos después en la subestación eléctrica del puerto. La explosión cortó la energía de las grúas y, más importante, de los sistemas de interferencia electrónica AW. El Neptun 4 impactó contra el muelle de carga general derrumbando una grúa sobre el acceso ferroviario, bloqueando cualquier intento de mover los trenes de munición. En menos de 30 segundos, los cuatro Neptuns habían desmantelado la cúpula de hierro rusa. Habían cegado sus ojos, cortado su energía y bloqueado su escape. Al amanecer, el humo negro sobre Novorossik contaba la historia de una victoria táctica perfecta. Costo para Ucrania. Cuatro misiles Neptun. Total, aproximado 8 millones de dólares. Costo para Rusia. Un sistema S-400 dañado. Infraestructura portuaria crítica destruida. Y lo más doloroso, la pérdida de 3.000 toneladas de munición irreemplazable. Total, estimado 600 millones de dólares. La tripulación del lanzador en Ucrania ya había desaparecido en el tráfico matutino. No habían ganado la guerra esa noche, pero habían demostrado que con la ingeniería adecuada no existe tal cosa como un puerto seguro. Fin de la misión.